Bienvenidos porteros a su podcast de Alone and Insane, soy el coach Jaime Farías y estoy aquí con Víctor Ambrosio de Porteros TV. Es correcto, hoy gracias por la invitación de nuevo nos toca a nosotros llevar este podcast y bueno coach coméntanos de qué será. Bien, el día de hoy estaremos hablando de la gran gran leyenda que es Iker Casillas, que hace unas cuantas semanas se retiró y pues creo que vale la pena tomar una cápsula un día para hablar de él y de su extraordinaria carrera. Sí, claro, para muchos Iker Casillas ha sido un emblema en la portería, a lo mejor tomando en cuenta hace rato platicábamos que a ti no te agrada del todo. No creo que no me agrade, creo que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, creo que hay porteros más técnicos que él, porteros más, este, vaya, no digo que haya tenido suerte porque definitivamente ganó, vaya, mundial, euros, todo lo que quieras ganó en una buena época, tanto de jugadores como del Madrid como del Barcelona, fue una gran camada de jugadores y tuvo, como todo portero, tuvo mucha suerte para arrancar y para empezar a ser titular, digamos, no por eso es un mal portero, no digo que sea mal portero, pero sí tengo ahí mis cositas que aunque es un ejemplo y que la gente lo adora y demás, creo que hay otros porteros que de la misma época que para mi gusto resaltan un poco más. Bueno, pues ahora vamos a debatir esa cuestión, la vamos a platicar y pues nada, queremos igual avisarles que esto es una, estamos también transmitiendo en Facebook, este video también se subiera a YouTube, ahí para que pues toda la gente esté pendiente, ahí en los comentarios así es, lo hagan, de todas maneras ahí el equipo de Aurora Insane va a estar respondiendo directamente a sus comentarios, compartan esta transmisión, este directo, este video para que lleguemos a muchas más y bueno, coach ayer nos dieron la noticia de que el podcast claro, llegó al top 50, top 50 podcast más escuchados de deportes en México. Así es, un gran honor participar en esta lista, hay que mantenernos aquí dentro con temas de momento, creo que es importante hablar siempre de cosas como, pues hablamos de guantes, hemos hablado de la misma posición de porteros, pero también hablar un poco de la vida, de lo que hay afuera y que vemos todos los días, ¿no? Sí, claro, la posición de portero podrá verse muy sencilla, muy fácil, pero conlleva muchas cuestiones. Pero bueno, vamos a empezar con el tema principal que obviamente es Iker San Iker, como le conocen, portero español, debutó en el 99, pero previamente fue convocado desde el 97 con solo 16 años. Creo que tuvo, mira, yo recuerdo una por ahí de Cañizares, que no tiene mucho que ver, sí tiene que ver porque es español, pero Cañizares también en una concentración con España, si no mal recuerdo, se le cae un perfume en el pie, se restima el pie y no puede jugar y le toca, creo que sí, y le toca pues perderse partidos importantes de selección, ¿no? Y ahí es donde entran otros porteros y pierde ya como la importancia Cañizares. Entonces, lo comento por el tema que Iker en su momento también tuvo esa oportunidad de debutar con el Real Madrid en el 99, después de haber estado muy joven en Madrid, o sea, tuvo, como que todo se alineó para que él pueda debutar. Claro, entonces, los planetas se alinearon, todas las cosas que tenían que suceder se dieron, precisamente por eso, ¿no? Que se diera esta leyenda de lo que es Iker Casillas. Correcto. Y pues bueno, él formó parte de esa, creo que uno de sus momentos principales en su carrera fue esa Champions del 2001, 2002. La que le ganaron a Leverkusen, ¿no? La que le ganaron a Leverkusen, donde él, de hecho él ahí no fue titular, él entró de cambio. Entró de cambio. Y hizo uno de los mejores partidos de su vida. Así es. Y pues ahí como que comienza todo eso. Que bueno, desgraciadamente ese partido fue opacado por el gol de Zidane. Ah, claro. Pero sí, creo que Iker ahí es donde se presenta al mundo del fútbol como un portero que puede ser seguro, que pueden confiar en él, y se va ganando la titularidad de un equipo tan, ¿cómo se dice? Tan exigente como es el Madrid, ¿no? Creo que voy a decir lo mismo, se le alinean las cosas para poder participar ahí. Sí, claro. Obviamente, a eso le sumado, bueno, le sumas, perdón, la actuación que tuvo. Yo creo que obviamente como portero es lo saneado, ¿no? Y en el Real Madrid, uno de los mejores clubes del mundo, pues podría, sí, es algo de ensueño, ¿no? Y obviamente de ahí parte, de ahí parte a lo que fueron los galácticos, con grandes años, grandes años, muchas figuras como Figo, Ronaldo, Roberto Carlos, Luis Miquel Casillas, Elguera, no, o sea, un equipazo. Fernando Hierro todavía jugaba en el Madrid en aquel entonces, y defensazo, ¿no? Y pues bueno, o sea, ganaron algunos títulos, a lo mejor no una época tan dorada en cuanto a títulos como la de Barcelona, a lo mejor, en otros años posteriores. Pero al fin y al cabo hicieron una historia, las figuras que formaron parte de ese equipo, incluyendo Iker, regalaron momentos y partidos inolvidables. Ahora, saliéndome, no me salgo del tema, me encanta salirme del tema, pero no me voy a salir mucho del tema, pero como portero, eso, el que quiera también participar ahí nos manda sus comentarios y los podemos, para verlos después, pero como portero, ¿cuántas oportunidades puedes tener para solidarizarte en un equipo? O sea, vemos esta ocasión de Iker, ¿qué pasa si Iker entra, le meten un gol, no del tamaño de Karius, supongamos, de otro tipo de gol, un gol que no lo puedes atajar o lo que sea, pierdes la Champions? ¿Pierdes la oportunidad de Iker de ser un gran portero? O sea, de consolidarse, a lo mejor quizá en ese off-season, Florentino, no sé quién era el directivo en aquel momento, decide, no, traerte a Oliver Kahn, porque ahorita necesitamos un portero de renombre. El mismo Buffon fue buscado en esos tiempos, por lo que yo había más o menos leído, pero pues sí, tienes mucha razón, el que hubiera pasado, ¿no? Los hubieras no existen, los sabemos, me queda clarísimo, yo me sé, me ha tocado ver muchos porteros desfilar, entrar y salir de equipos donde no jalan o sí jalan, pero ¿cuántas oportunidades puedes recibir como la de Iker Casillas para sobresalir, ¿no? O sea, yo no, tío, te me ocurren ahorita mil ideas, ahí está el Diego Acevedo de Santos, Carlos Acevedo, perdóname, Diego Acevedo es un amigo, este, Carlos Acevedo, X, mil porteros más que se pueden ocurrir, ¿no? Pero, ¿cuándo es, en este caso, Iker en su momento? Vaya, ¿qué hubiera pasado si no, ¿no? Sí, claro, yo creo que a lo mejor no estuviéramos hablando de esta leyenda en estos momentos, pero aparte, obviamente, se juntaron todos, se alinearon los planetas, sucedieron varias cosas, y además le sumamos su buena actuación, sus buenas actuaciones, y pues llegaron a muchos más momentos, ¿no? Claro. Y, bueno, obviamente, también fue parte de la generación dorada de la selección España. Ya, claro. Sí, ya, obviamente, con figuras como, como Iniesta, con Xavi, Puyol, Puyol, y demás, que, pues, consiguieron... Todo. Todo para España. Todo. O sea, la verdad es que se queda en esa generación dorada también con momentos claves, ¿no? La Euro, y, obviamente, mencionar el Mundial Sudáfrica 2010. Sí. Sí, que ellos ganan, o sea, ganan 2008 el Euro, 2010 el Mundial, y 2012 la Euro otra vez, ¿no? La Euro otra vez, sí. La Euro otra vez, sí. La Euro. Una generación que quizá con Enrique Palos de portero quedan campeones, o sea, no sé, ¿no? ¿Quién sabe? Saca la de la final, ¿no? O sea, le saca ese tiro a... Esa, 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 de hecho, yo creo que por eso muchos porteros, o sea, yo de toda la gente que he leído a veces en los videos, o he tenido el gusto de platicar o con amigos, dicen que esa atajada o algunas atajadas de Iker son de las que te marcan completamente la carrera, o le marcan el rumbo a partidos y a escenarios de la historia del fútbol completamente... Por ser una final del Mundial. Sí, claro, obviamente. Como, vuelvo a hacer lo mismo, como fue el gol de Zidane en aquella final, como fue la atajada esta que se aventó, ay, se me fue su nombre en México 86, también ahí hubo un atajadón de un portero argentino. No, no recuerdo la verdad. Pero bueno, como varias atajadas o varios momentos que, pues, en la historia del fútbol, como es tú, lo puedes ir viendo. Yo creo, o sea, yo recuerdo haber visto ese partido, esa final, honestamente yo le iba a Holanda, nada en contra de España. Sí, claro. Nada, en contra de España. Pero a mí me gustó mucho, siempre me ha gustado Holanda, desde Van der Sar y todas estas cosas. Y para mí fue un... Me enojé mucho cuando la falla, ¿no? Bueno, cuando la ataja de Iker, que aparte fue una atajadón, ¿no? Sí, claro. Puro recurso, con el pie de esas que... Porque ya estaba el cuerpo para el otro lado y de repente se ve como levanta el pie. ¿Qué tanto fue suerte? A ver... No creo que fue suerte como tal, no creo, o sea, porque sí se ve el gesto técnico de que levanta el pie, no es que el balón le pegue en el pie como tal. Ok. O sea, si se analiza la jugada, se ve como Iker, o sea, ya está el cuerpo para acá, pero levanta el pie. Si no haces el movimiento del pie, el balón entra. Entra. Tal cual. Sí, a ver si el gol y era el 1-0 y al final del partido, ¿no? También. Sí, ya faltaban... O sea, fue antes de... Fue en el... Como por 80 o algo así, creo. Sí, sí. Y ya después se dio el gol de Iniesta, que fue el que reventó todo, ¿no? No, no, bueno, es que fue una gran selección y aparte de Iker cambiando, no cambiando... Bueno, el punto es que Iker también... A mí lo que me gusta mucho de Iker, o lo que me gustaba mucho de él, siempre lo hacemos... Lo usamos como referencia en la academia muchas veces porque lo consideramos un portero limpio. Sí, claro. Un portero que no necesita atajadas grandes de mucho volar o de mucho exhibirse. Entonces, lo más importante de los porteros, para nosotros, siempre en la academia ha sido esa parte, ¿no? Que te ubiques bien en la portería para que hagas tus buenos recorridos, que siempre estés pendiente de dónde están tus defensas, dónde está la jugada, dónde está todo, para que a la hora de un tiro o una intervención que tengas que hacer, estés bien colocado, ¿no? Entonces, tu intervención sea lo necesario, no tan exhibicionista. Ok. Que me espero aquí, me quedo para en la línea porque cuando ven el tiro le saco el ángulo. Que hay porteros así, hay muchos porteros exhibicionistas. No está mal. Solamente Iker, el portero, de las cosas buenas que le respeto y me gustaron mucho de su carrera, que era una persona que estaba muy bien ubicado, muy bien colocado y como un comentario, ahora el partido, el domingo, jugó Tigre Toluca, debutaron a un chavito de 17 años o 20, no sé qué edad tenía, creo que 21, tiene el chavo, y perdieron. Yo no estoy diciendo, no digo que hayan perdido por él, pero ahí es donde te falta un poquito el liderazgo de un portero. Un portero ya aprobado, que funciona y todo, que se sabe ubicar como Nahuel, que no es muy exhibicionista, o sea, que es muy chiflado y todo, pero no es exhibicionista de esa forma. Él lo ubica bien y controla su defensa. Y ahí es donde entonces ves que aunque tengas, perdón, teniendo un buen portero, un portero limpio, un portero que se comunica, puedes ayudar a esa, a ese. A lo mejor Tigre no hubiera perdido con Nahuel, a lo mejor los goles no hubieran visto la posición de porque Nahuel ve otras cosas que este portero no ve. Sí, con la misma inexperiencia. Así es. Y que Iker lo tiene al 100, o sea, por eso mi comentario. O sea, Iker te controla esa parte, o te controlaba esa parte al 100, con una selección de España tan grande como lo fue, como también lo fue con el Madrid, o sea, increíble esa parte de portero blanco. Claro. Y obviamente como buen portero, o así lo menciono, como buen portero, también tuvo sus momentos malos ya casi al final de su carrera en el Madrid. Para muchos salió, o yo me incluyo ahí, salió de manera, no injusta a lo mejor, pero de una manera como que por la puerta trasera, ¿no? Por demás cuestiones que quizá obviamente nosotros no vamos a saber nunca. Claro. Pero todo empezó cuando llegó Mourinho, si no mal recuerdo, que después traen a Keylor Navas, que había hecho un excelente mundial en 2014, y de hecho ahí Iker Casillas ya venía como que un poquito a la baja en su carrera con el Madrid. Sí. De hecho, este, ya bueno, llegó Keylor y demás, Keylor se empezó a veñar poco a poco de minutos, y también Iker Casillas ya iba bajando su cuestión de minutos, como que se iban en esa lucha por la portería, y posteriormente llega algunos errores de Iker. Sí. De hecho, me acuerdo mucho en la Champions, ¿no? O sea, que le sacó la sopa ahí, bueno, el partido, por así decirlo, los compañeros le ayudaron mucho, pero sí tuvo sus pifias por ahí. Es difícil, es difícil como portero tantos años, digo, yo no fui profesional, ni mucho menos, pero es difícil tener tantos años arriba, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que son muy pocos jugadores y porteros que tienen una carrera. El Conejo Pérez también tuvo sus caídas, o sea, no puedes estar todo el tiempo arriba a todo momento. Bufón también hubo un momento que cayó de nivel estando en la Juve, y se mezcló un poco cuando bajaron a segunda división, pero es difícil mantenerte arriba, ¿no? Creo que a Iker le pasó, se equivocó, sin duda alguna, pero no te ayuda cuando el portero juega poco, bueno, juegan mucho, pues, pero jugamos mucho, pero... Fuera de ritmo, de cierto modo. Exacto, o sea, si te sacan y eres banca y pues juegas poco, o sea, como que no aplica, ¿no? Entonces, pues no motiva, ¿no? Tampoco ayuda, eres una figura para el equipo después de tantos años, haber ganado Champions, haber ganado Mundiales, Euros, y que te lleven a la banca, pues respétame más, ¿no? O sea, dame mi lugar y pues méteme al juego y no sé. Sí, 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 fueron muchos aspectos ahí que en la carrera de Iker en el Madrid al finalizar, pues, digamos, opacaron un poco esa salida, ¿no? Y bueno, también llegó al Porto, ahí también tuvo grandes momentos, muy buenos momentos con el equipo, y pues, bueno, a lo mejor ahí ya no tuvo ese mismo protagonismo que en el Madrid, pero aún así en el Porto es muy querido y él mismo lo ha mencionado en muchas ocasiones, que ha estado muy agradecido y pues tuvo también lo del pre-infarto, ¿no? O sea, eso estuvo, estuvo, yo creo que todos recibimos un golpe así de que veo, o sea, todos... Sí, duele, duele, duele cuando... Claro, que se nos iba. Que se nos iba, sí, tal cual. Sí. Este, pero bueno, lo bueno que no se dio, no pasó mayores, que se recuperó inclusive, volvió a entrenar y todo, pero bueno, ahorita hace unas días, semanas... Tomó una decisión correcta, digo, al final de cuentas tuvo una carrera intachable, ¿no? Claro. También le pasó a Buffon, que se fue al PSG en su momento, de la Juve, donde él dijo, ya cumplí un ciclo, me retiro del fútbol y, oh, sorpresa, me voy al PSG. Se fue al PSG, estuvo también ahí un año nada más, este... Y el PSG como que dijo, a ver, yo no quiero como el Porto, pues aquí sí, ok, ganamos, pero yo quiero ganar Champions. El Porto no quiere ganar Champions porque no necesita, no tiene los jugadores para ganar Champions del Porto, con todo el respeto que me merecen. Pero el PSG sí, de hecho, él está en la final, ¿no? Pero, pero bueno, la cosa es que Buffon, pues tuvo un tiempito ahí, pues mejor, o sea, mejor regresa y regresa a la Juve, porque ellos buscaban otro tipo de portero y se llevan a Keylor. Un negociazo que hicieron ahí, ¿no? Sí, la verdad. Y también Keylor les ha rendido muy bien ahí en el PSG. Keylor, y lo platicamos justamente ayer, Víctor, no, pero lo compartimos con nuestro público, este... Yo pienso que a Keylor lo sacan del Madrid para no opacar la carrera de Iker. Porque, vete, tenías tres Champions ganadas. Sí, ¿no? Ganó tres de Keylor, ¿no? Tienes tres ganadas seguidas. Eres el portero, creo que el que más Champions ha ganado, no sé cómo está la historia ahí, pero... De hecho, va por su cuarta Keylor, ¿no? O sea, vete porque me opacas a mi jugador. Es como si en Rayados llega un sustituto de Orozco y hace mejor, gana más cosas que... Lo van a sacar, o sea, no le vas a ganar la figura. Sí, puede verse muchos intereses ahí ahí mezclados. Yo por ahí lo veo, por ahí veo la corrida de Keylor, porque no funciona la... Sí, yo creo que... Si va a Courtois, no funciona en el Madrid. Es tan malo como de Gea. Rinde, pero... Tan malo como de Gea, con mis respetos. Se equivoca cada ratito. No se equivocaba Keylor, no se equivocaba... Era muy... Los errores eran diferentes. Así es, así es. Sí, sí se ve completamente una personalidad distinta en Iker, en Keylor, porteros diferentes. Así es. A lo que obviamente, con todo el respeto que merecen, pero de Gea, Courtois y demás porteros... Así es. Cumplen, pero hasta ahí. Así es. O sea, no son como que resalten más de lo que podría ser. De acuerdo. Y obviamente, entonces, podríamos ya casi finalizar con esto, decir, Iker Casillas es el mejor portero de la historia de España. No me... No conozco... O sea, la neta de... O sea, Cañizares... Yo recuerdo Cañizares. Conozco... Sí. Me recuerdo a Víctor Valdés, que para mí no era un buen portero. Iker y la neta, o sea, de ahí para acá, ¿no? O sea, no tengo muchos referentes. Yo creo que sí es por lo que logró. Yo creo que sí se queda con ese título, ¿no? Ehm... Yo quiero meter un último, ¿no? A ver, adelante. Bueno, pero a ver, Prío, ¿tu respuesta a esa misma pregunta? Yo, sin duda. Sin duda. Y es uno de los mejores de la historia, a mi gusto. Sin duda, también. También puedo decir, el mejor portero de la historia es complicadísimo responder a esa pregunta. No todos tenemos nuestra opinión. No hay una verdad absoluta tampoco, pero bueno. Si le preguntas a mi papá, te va a decir que es otro... O sea, no te va a decir que es el de ahorita, ¿no? Pero bueno. Ehm... Bien, yo quiero poner en la mesa. Ok. No es un tema debatible, pero sí para responder un poco, también el que sepa y tenga algunas ideas. Ehm... ¿Cuál fue el legado que deja Iker Casillas? En tanto en la portería como en porteros. O sea, ¿quiénes le siguieron los pasos a Iker Casillas en campo? O sea, que tú dices, ese chavo es como Iker Casillas. ¿Pero qué? ¿En cuanto a jugadores? Porteros, lógicamente. O sea, tú es, no sé, voy a decir un DGA. DGA es... No, no es Iker Casillas. No. Pero haz de cuenta que buscó esos pasos, ¿no? No es DGA. Pero alguien que tú, usted, que te venga aquí a la mente ahorita. Así con una historia similar y con rasgos como similares. Sus rasgos, ajá. Exacto. No, oye. No siento que... O sea, muchos lo tienen como referente. Sí. O sea, sin problema. Te apuesto de los que han de seguir las páginas. Iker ha de ser uno de los referentes. Pero así digamos que uno que traiga como el mismo estilo, la esencia de un Iker Casillas... Nadie. Nadie. Ya, porque ahí está, por ejemplo, cuando Osvaldo Sánchez, de ratito salió Toño Rodríguez. Bueno, Talavera. Talavera, que traía el mismo estilo. Y traía esos mismos... O sea, yo al principio confundía a Talavera con Osvaldo. Con Osvaldo, o sea, sí. Con Osvaldo, o sea, sí. Juan, igual. Sí. Entonces, ahí te van dejando esos como, pues, quiero ser como, ¿no? Pero yo en Iker no... Y a lo mejor, sobre todo en España, ¿no? Que a lo mejor podría verse más la escuela. Como aquí en México, digamos, a traer formación así similar. Sí, sí, sí. No se ha visto como que tanto así. O sea, a un grado así, no... Y, por ejemplo, en Italia, con Buffon, pues, viene Donnarumma, ¿no? Sí, total. Donnarumma que, a lo mejor, obviamente, es portuario distinto, pero, pues, trae una esencia medio parecida a Buffon, ¿no? Parece italiano, joven. Sí, soy italiano. Entonces, pero veo muy buena apreciación. Claro. Oye, y bueno, y de su legado, como en la posición, yo te digo, en la academia usamos su ejemplo, pero, ¿en la posición tú cómo...? ¿Qué se te ocurriría ahí que pudiera habernos dejado? Las... Algunas saludadas que se veían imposibles a veces. Ok. No, pero... Perdón. Bueno, perdón. Sí, sí, sí. Yo digo, lo que deja al portero es... Él le dio mucho porte a la posición. Ok. La verdad, le dio mucho porte a la posición. Le... La renovó, de cierta forma, en su momento, porque traía un estilo completamente distinto a los porteros que se veían en ese tiempo, ¿no? Y muchos datos nos faltaron ahorita a mencionar. Esto es algo muy breve, lo que hablamos hoy. Sí, sí. Pero yo creo que puso esa parte, ¿no? Y además de hacer atajadas que se veían imposibles, para mi gusto... Juega mucho sobre la línea. Sí, sí. A mí me gustaba mucho que cuando era dentro del área, él usaba mucho la línea y tenía muy, muy buena reacción. Sí, claro. En dos pasitos llegaba al otro lado. Sí, ¿no? Y decías, ¿cómo es posible que haya sacado a esa? Entonces, dejó eso. O sea, dejó un legado completo. Yo creo que cada uno de los porteros te puede decir algo distinto de Iker. Sí, claro. Obviamente, cosas de cierta forma también similares, pero cada uno tiene su punto de vista. Y a mí, en lo personal, me dejó eso. Bien. Sí, yo creo que Iker hizo muy buena chamba en ese sentido. Si te digo los top 5 para mí, los 4 de 5 son de ese estilo de porteros. Claro. O sea, tienen esa personalidad de ser porteros más... Por ejemplo, un Oliver Khan, que era muy limpio también, aunque siempre tenía un parco, pero era muy limpio en esa parte, porque se parece enojado mucho, pero tenía esa parte muy limpia de él, igual que Buffon, igual que Iker. Y esos, pues, son los porteros que creo que han dejado un buen legado en la parte del estilo de Iker Casillas, que para mí son como los porteros más grandes, ¿no? Que han cambiado el juego, lo han modernizado un poco, y eso está pues para respetarse y observarse por los años, por un buen tiempo, ¿no? Sí, claro. Digo, eso como porteros que hemos crecido, o una generación de esos tiempos que veíamos en el fútbol, pues nos han marcado, nos han dejado algo bastante interesante como arqueros, ¿no? Y pues bueno, esto es como que en general lo que pudimos haber hablado brevemente. De una gran carrera. De una gran carrera de Iker Casillas, referente para muchos. Así es. Y pues ya. Pues muy bien, pues muy bien. Entonces sí, así quedamos por el día de hoy, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. A mí por invitarme, obviamente, para estar aquí. En la ausencia de Monroy. Así es, que hoy lo extrañamos. Y pues bueno, es todo para el día de hoy. Vámonos a descansar ya. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Por ahí nos pueden comentar de qué otros temas quieren hablar en los siguientes episodios. Compártanos en sus redes, compártanos con sus amigos. Para seguir, llegar más arriba en ese puesto de Spotify. Ser el 40, el 30, el 20 y estar ahí arriba en los primeros puestos de podcast de... Deportes. Deportes. Así es. Muchas gracias, amigos. Estamos platicando. ¡Gracias!